Vivo en el vacío Luego en la mañana de mi soledad Un vacío al despertar Amor Hoy mi mundo está vacío sin ti Hoy te has ido de mi vida Hoy mi mundo está vacío sin ti No has creído en mis mentiras Sueño que algún día vas a regresar Perdonando una vez más Luego en el vacío de mi soledad Vuelvo a ver la realidad Tú esperando en casa Yo en cualquier lugar Y un pretexto al regresar Luego en la mañana de mi soledad Un vacío al despertar Amor Hoy mi mundo está vacío sin ti Hoy te has ido de mi vida Hoy mi mundo está vacío sin ti No has creído en mis mentiras Hoy mi mundo está vacío sin ti Hoy te has ido de mi vida Hoy mi mundo está vacío sin ti Hoy mi mundo está vacío sin ti No has creído en mis mentiras Hoy mi mundo está vacío sin ti Hoy mi mundo está vacío sin ti Hoy mi mundo está vacío sin ti Gracias.